¡Gracias! ¡Mi sueño cumplir! ¡Mi casa está aquí! ¡Súbete! ¡Queremos oír tu voz! ¡Atrás, bestias inmundas! ¡Perros! No, cuervos. ¿Qué estás haciendo? Marcos y Sara llevan una hora babeando en la puerta. ¡Ah, tortitas! No son para ti. Son para una persona que tiene mucho desgaste intelectual y necesita reponer fuerzas. Pues está claro que para Bruno no son. ¿Entonces para quién? Toma, Lucas. Seguro que te van a venir bien. Muchas gracias, Laura. No sabes lo que esto supone para mí. Me has arreglado el día. No sabía dónde colocar la antena. Y justo tú has venido a darme la solución. Has tenido una idea brillante, Laura. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Con lo que odio las tortitas. ¡Bah! 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 Entiendo cómo te sientes. Estás harta de que el chico que te gusta no te haga ni caso. Y harta de intentar ser simpática con él para nada. Y necesitas una buena amiga que te dé un consejo. Sí, claro. Pues ya somos dos. ¿Cómo? Hija, ¿qué quieres que te diga? Si me pasa lo mismo con... Con el Capitán Marmota. ¿Nunca has pensado en pedirle ayuda a tus miles de fans? Pues tienes razón. Podría hacer un casting entre mis fans, buscar al más guapo, fingir que es mi nuevo novio y así darle celos a Lucas. O simplemente podrías pedirles consejo. Eh... o pedirles consejo. Es que no me habías dejado terminar. Ajá. Queridos fans, tengo una muy buena amiga que quiere conquistar a un chico pero no sabe cómo. Bien. Lo habéis adivinado. Es Karol. Oye, mira, ya contestan. Hazle un buen plato de tortitas. Eso nunca falla. Disfrázate de corazón y recíptale un poema. Demasiado cursi. Escribe su nombre en el cielo con un avión a reacción. Demasiado complicado. Karol, pasa de él y cásate conmigo. A ver, la foto. Demasiado joven. Esta es buena. Comparte sus aficiones. Que sepa que puedes llegar a ser su media naranja perfecta. Esta. Me voy a convertir en su alma gemela. ¿Crees que ese consejo funcionaría conmigo? No. Tendría que convertirme en un colchón viscoelástico. Pues sí. Lo habrás interesado por los gustos de Lucas para poder compartirlos con él. La tecnología, la física cuántica, las novelas de ciencia ficción. Pues espero que también le gusten las novelas de terror. Madre mía, esto va a ser un desastre. Prefiero no verlo. Eh, perdona. Se me ha caído. No, no pasa nada. Estaba aquí trabajando en un aislante del ruido para el cuervo móvil. Hace mucho ruido el motor, ¿no? No, no, que va. Son los ronquidos de Sara que... ¡Caramba! Estás de miedo. Bueno, tampoco es para tanto, ¿no? ¿Así que te gusta? Sí, claro. Estás fantástica. Vas a arrasar en esa fiesta de disfraces con tu disfraz de zombi. Porque vas a una fiesta de disfraces y eso es un disfraz de zombi, ¿verdad? Ah, sí, sí. Voy a una fiesta de disfraces. Bueno, a ver si te vas a pensar que yo voy vestida así por gusto, ¿eh? Sí, claro. Ir así vestida por gusto sería de locos. Bueno, Laura, que te lo pases muy bien en esa fiesta. Das miedo, ¿eh? Ay, si no lo veo, no lo creo. Ni yo, ni yo. ¿Qué ha pasado? Que ha sido un desastre. Pues yo lo veo todo de color de rosa. Ponme lo más fuerte que tengas. Necesito olvidar. ¿Tu mito de pomelo light? ¿Eh? Que tiene un puntito amargo. Amargo como mi destino. Ay, venga, Laura. No seas exagerada. Yo sé lo tuyo con Lucas y no es tan grave. ¿Pero cómo que no es tan grave? Si le van a poner mi nombre a la ley de la gravedad. ¿Qué? ¿Qué? Es un chiste que me aprendí de científicos para Lucas. ¿Chistes de científicos? Pero vamos a ver. ¿Tú qué quieres acabar siendo? ¿Una de esas fans locas histéricas que besan el suelo que pisan sus ídolos? ¿Eh? Dime, ¿es eso lo que quieres? No. ¡Aaah! ¡Una semillita con el labial marcador de Laura! Me la puedo quedar por fin, por... Responde. ¿Es eso lo que quieres? No, claro que no. Pues claro que no, porque tú eres Laura. ¡Una chica genial! A mí me conquistaste siendo como tú eres. Y... Si quieres hacer lo mismo con Lucas, solo tienes que ser tú misma. Y hacer lo que mejor sabes hacer. ¡Cantar! Tienes razón. Sé cantar canciones. Y ahora mismo le voy a componer una diciéndole lo que siento. ¡Aaah! 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 De los Pepper You. ¡Aca 2 de los Pepper You, la cara de la alma! ¡Aaah! No voy a desmayar que hace mucho que no me desmayo. ¿Has oído eso? Laura está enamorada de Lucas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Aah! Ahora mismo doy la exclusión de mi muro. ¿Qué, qué dices? ¡No! Esto no puede salir de aquí. Tenemos que evitar que Lucas se entere que a Laura le gusta, Los cuervos y los pop for you jamás se pueden unir. ¡No! ¿No? No. ¿Se unen el día y la noche? No. ¿Se unen el lobo y la oveja? No. ¿Se unen el aceite y el agua? No. Un momento. ¿El agua y el aceite no se pueden unir? ¡Esto sigue fuerte! Esto sí lo puedes publicar, ¿no? Déjate de tontañas. O evitamos que Lucas y Laura se gusten, o acabaremos siendo presentados en los escenarios como Laura y sus cuñados. ¡Vosotras otra vez grabando! ¡Pero bueno, malditos pajarracos! ¡Los cantan peces esta semana! Lo de la canción ha sido una idea genial. Está quedando chulísima. Venga, va, la última toma, ¿vale? Tres, dos, uno... Grabando. Y Lucas, si escuchas esta canción, a mí me escuchas... ¡Buenas tardes! Perdón, no quería ir al baño. Aún. Primero quería beber algo y, bueno, luego sí... Luego así me entraban ganas. Ya, pero es que estamos grabando una canción. Si no te importa... Tranquilas. Vosotras a lo vuestro y... Como si yo no estuviera. Perdón, perdón. Soy tu ecuación perfecta. Eso es como si no estuvieras. Por favor, ¿te puedes alejar un poco? Bueno, bueno, bueno. ¿Me alejo? ¿Aquí? Sí. Así que voy a ayudar a resolver la incógnita... ¿Pero tú qué tienes? ¿Manos o aletas? Si es que eres un paso atrás en la evolución humana. ¿Quieres dejar de hacer ruido? Claro. No, 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 no he sido ya, he sido ya. ¿De qué pozo y el gasales? Ah, sí, del cuerpo móvil. Qué pregunta. ¿Quieres volver con los de tu especie? Tranquila, Laura. Ya hemos terminado. Menos mal. Me entraron ganas de matarte. ¿Está todo en la grabadora? Todo. ¿Esta no falla? Pues vamos a la obra. Lucas, te tengo que contar una cosa, pero mejor te lo digo con música. Es como mejor me expreso. ¿Te puedes alejar un poco? ¿De qué pozo y el gasales? Perdóname, Lucas. Esto no es lo que te quería contar. No, no, sube el volumen. ¿Eh, Lucas? Eres un paso atrás en la evolución humana. ¿Eh, Lucas? Entraron ganas de matarte. ¿Es perfecto? ¿Perfecto? Perdona, Laura, no te oigo. Es que con estos tapones que he fabricado, aíslan el 100% del sonido. No me he enterado de nada que querías que oyera. Eh, no has oído nada. Eh, solo quería decirte que... que eres un genio. Bueno, hasta luego. Sara, con esto, a partir de ahora, puedes roncar todo lo que quieras. ¡Esto sí que es una puya! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Con estos tapones, aíslo el...